¿Te has preguntado por qué el eclipse solar del 2 de julio se verá mejor desde algunas zonas de la región de Coquimbo? Los eclipses solares totales se producen cuando se alinea el Sol, la Luna y la Tierra, proyectando la Luna a su sombra sobre la Tierra. Para este eclipse, la sombra lunar se proyectará en una franja de 145 km de ancho y pasará por la zona norte de la región de Coquimbo. Dentro de esta franja podemos ver un eclipse total. La totalidad nos permite contemplar cómo el día se convierte en noche. Pero la totalidad es muy breve. Para las localidades cerca del centro de la franja, esta durará aproximadamente 2 minutos y medio. Mientras más nos alejemos del centro, menor será la duración. Es importante considerar los factores climatológicos y topográficos del sitio donde vayas a observar el eclipse. El evento ocurrirá a las 4.38 de la tarde, con el Sol a apenas 13 grados sobre el horizonte real en dirección oeste-noroeste. ¿Quieres saber cuántos son 13 grados? Extiende tu brazo por el puño de esta manera y haz coincidir tu meñique con el horizonte. Tu índice marcará aproximadamente los 13 grados. No debes ubicarte en lugares interiores encajonados y sin visibilidad hacia el oeste. Te llamo el autocuidado y a seguir las indicaciones de las autoridades locales para que puedas disfrutar de este maravilloso regalo de la naturaleza de la mejor manera. ¡Hasta pronto!